muy buenas amigos de youtube estamos en otro capítulo de assassin's creed unity vamos a iniciar las secuencias y recuerdos en boscada templaria dificultad 3 podemos ver vamos corre Arno y se está en peligro van a por ella venga va hombre no te entretengas ahora eso es lo que pasa a veces estás corriendo y se queda ahí el personaje como enganchado o cualquier objeto vamos a subir por esta columna vamos cuidado con la planta no te entretengas ves te está entreteniendo buenos días que estáis almorzando aquí un poco venga si nos ponen los tejados por aquí vamos más rápido seguro vamos que se pone interesante ahí está madar se vino por el is muere desgraciado fuera hay más hay tres tíos que intentan matar feliz tú ven para aquí ¿dónde vas? joder Arno no no vas el tonto tío venga va venga va tíos aprovechado me ha dejado muy tocado fuera vamos venga venga por mí bueno el is sabe defenderse bien o sea no siento que preocuparlo no le han quitado nada de vida todavía ay 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 a mi si me van a matar estoy ahí ahí a un toque no lo ha matado el is uff me ha salvado por todo ¿qué está pasando? y messiah la frenie ha muerto ¿pero qué? vete luego hablamos pues si tú le dijeras que la mata a tú a ver qué pasará cien puntos de credo continuamos debemos proteger a Elise vamos a deslizarnos por aquí por aquí no se puede más soldados venga por mí dejarla ya tranquila venga Arno déjalo aquel se cae solo y este desgraciado tú hostia ojo este tío nos está toreando los dos venga ahí venga ahí se queda medio moribundo no no estoy segura de cómo salir subiré y echaré un vistazo vamos a ver si tienes medicinas este nos hemos metido admítelo te has perdido bueno pues estamos aquí seguimos por ahí por ahí no creo que hay mucha dificultad de salir a este laberinto la verdad no sé si no se podrá trepar por los arbustos supongo que no alguna propuesta bueno estoy averiguando a ver cómo salir hay enemigos por el camino bueno supongo que exponerse y salir de aquí y como salimos de aquí por aquí sígueme no pueden estar muy lejos mira si si pasillos de estos pasillos más fácil de de lo que esperábamos y aquí hay uno pero se va a enterar se va a enterar adiós buenas noches hay una propuesta madre mía tía estás mirando a un punto está embobado y no se enteran ni siquiera vaya seguridad que tiene esta gente no hay salida aquí no se ve una mierda cómo demonios salimos de aquí tienen que estar por aquí por ahí admítelo maldita sea tío pero cállate ya hemos salido estamos fuera no lo ves es una máquina ocúpate de ese yo me encargo de su amigo de cualquiera derecha izquierda derecha va, de la derecha tendremos que ayudarnos acaba con ellos sin hacer ruido sin hacer ruido vamos a ir a darle cortarle baila a esta pareja disculparme es que se ha reconocido este todo vaya tajazo aunque viene un grupo más grande vamos a mezclarnos estamos en el distrito arsenal no te cubras aquí Arno que avanzar rápido este tío me va a reconocer no vaya bueno la estoy liando bastante aquí no se si tengo que pasar a la desapercibida pero yo he ido a por ellos directamente eso es fuera el tejado que crees que le dispare no se que voy a hacer con ellos si tienes entera le salto aquí aguanta eso ya el otro está allí no, no voy a hacer algún método clásico ni pistolas ni tonterías no he visto, no he visto, este me he visto ese tarugo es un cagueta disparadle este no he visto no vas a deshacerte de mí toma venga espero que te levantes para pelear toma ya fuera wow parece que eran los últimos larguémonos de aquí así conseguimos huir lo que sucede no andarán lejos te encontrán vete los distraeré confía en mí ven a verme mañana el café teatro te lo explicaré todo estás loco allí estaré quizás llegue algo tarde matar los perseguidores cumplido nuevo objetivo escapa de los perseguidores a ver si me escondo aquí no me ven solo que apartarme de ellos hostia guau bandeja super débil no tengo medicina y solo esperar a que se cumpla la misión porque creo que es el final aquí si me escondo que no me vean están buscando completada capucha medieval entallada y recuerdo completado bueno pues esto es todo ya sabéis like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo siguiendo la historia de Arno hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto si nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.